Muy buenas tardes. Empezamos con la clase de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, sobre todo en los últimos años en materia político-electoral, que es precisamente sobre el tema de la paridad de género. Es un tema importante debido a que, entre otras cosas, permite que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de acceder al poder, las mismas posibilidades de ocupar cargos públicos y, por supuesto, las mismas posibilidades de poder decidir quiénes nos gobiernan. Al menos el tema de paridad de género lo vamos a enfocar al tema político-electoral. Bien, ¿qué vamos a ver durante la clase de hoy? Hablaremos un poquito sobre los antecedentes que se suscitaron respecto al tema de paridad de género, cuáles han sido, digamos, los actos o hechos más importantes que se dieron en nuestro país respecto al tema de la participación política de las mujeres. Platicaremos, por supuesto, de las reformas que se han hecho en nuestro país, tanto a nivel constitucional como a nivel local y legal, por supuesto, sobre este tema tan importante. Obviamente, después de ver el contenido de estos antecedentes y reformas, llegaremos a platicar un poquito sobre lo que debemos entender sobre el concepto de paridad de género. Platicaremos sobre algunos criterios relevantes que han emitido nuestras autoridades en materia electoral respecto a la inclusión de las mujeres y, sobre todo, en el libre ejercicio que éstas tienen dentro de, digamos, la estructura política mexicana. Y, finalmente, vamos a ver respecto a, después de saber todas estas reformas que se han dado y, sobre todo, estos criterios que se han adoptado las autoridades electorales, cómo ha trascendido en cuanto a resultados en materia de paridad de género. De eso hablaremos el día de hoy respecto, insisto, a un tema muy, muy importante. Tenemos que decir que es evidente que, a través del tiempo, las mujeres en todo momento han buscado siempre espacios en la vida política de un país. Es una lucha que no empezó hace 5, 10, 15 o 20 años. Es una lucha que empezó incluso hace dos siglos, ¿verdad?, en nuestro país, pero también en otras esferas del mundo. También han habido luchas importantes de mujeres, sobre todo, respecto a estos espacios, insisto, espacios políticos y en el que se permita el libre desarrollo de las mujeres en el mundo. Evidentemente, esta lucha no ha sido sencilla, no ha sido una lucha fácil, ¿verdad?, porque, evidentemente, se han encontrado con muchos obstáculos, con muchas barreras, principalmente por parte de los hombres, respecto a esta forma en la cual pudieran participar de manera igualitaria, insisto, en la toma de decisiones de quienes nos gobiernan, pero sobre todo, quienes también puedan formar parte en la administración pública de un país. Es evidente que hoy día es innegable, ¿verdad?, que las mujeres y los hombres guardan estrecha similitud en cuanto a potenciales, en cuanto a actitudes, en cuanto a capacidades para poder llevar a cabo una actividad en lo político, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en cualquier aspecto del mundo y en el desarrollo, somos iguales y, ¿verdad?, y se ha demostrado, evidentemente, esta circunstancia, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. ¿Por qué digo lo anterior? Porque, justamente, esta lucha que han tenido las mujeres principalmente, hoy, obviamente, muchos hombres se han sumado a la causa, pero en un principio es evidente que la lucha se daba, en su gran mayoría, por mujeres. Quiero decir también que, si bien, como ya lo hemos platicado, México es una república federal, ¿verdad?, y digamos que el tipo de gobierno es, digamos, republicano en términos federales, esto es, existe un poder o poderes de la unión que tienen competencias o atribuciones en todo el país, también existen entidades federativas que pueden, bajo su régimen interior, determinar normas para su ámbito de competencia. Y en el caso de las mujeres, hay que señalar que fueron las entidades federativas los que empezaron o que pusieron la piedra respecto a la construcción, precisamente, de la participación política de ellas. Nuestro vecino estado de Yucatán, y hay que decirlo y como tal reconocer, además, que ha sido uno de los estados pilares en el reconocimiento de la intervención política de las mujeres. Y es que fue uno de los primeros estados de la República Mexicana que a nivel local pudo constituir o, digamos, hacer realidad que una mujer pudiera llegar a ocupar cargos de elección popular. En 1923, en el estado de Yucatán, ya tenían sus primeras tres diputadas locales. También, para ese año, en la ciudad de Mérida, en el municipio de Mérida, también ya tenían y contaban con su primera regidora y su primera presidenta municipal en dicho municipio. Otros estados también han hecho lo mismo, ¿verdad? Y que antes de que se reformara la Constitución Federal, ya se permitía el voto de las mujeres o, mejor aún, poder acceder a cargos de elección popular. Tal es el caso de Guerrero, específicamente en el municipio de Chimpancingo, que en 1938, también como en Mérida, se logró tener por primera vez en dicho municipio a una presidenta municipal. Durante todo el desarrollo de esto, es evidente que desde el siglo XIX, ¿verdad? Por ahí de 1800 o al inicio de los 1800, un grupo de mujeres empezaron a llevar a cabo ciertas luchas, ciertas manifestaciones, ciertas actividades en pro de la participación de las mujeres. Fue una larga, digamos que ese siglo, el siglo XIX, fue bastante duro, bastante difícil para ellas. No lograron conseguir mucho, desafortunadamente, sino fue hasta 1910 cuando ya este grupo de mujeres se empieza a conformar verdaderas organizaciones en toda la República y se empiezan a ser visibles ante los actores políticos de nuestro país. Y a partir de esta lucha que iniciaron y que tomaron desde 1910 y que empezaron a tomar más fuerza, consiguen o logran que en 1946, en la legislatura federal, aprobara que en los municipios de los estados de la República las mujeres puedan votar. Este decreto, ¿verdad?, de reforma a la Constitución, fue, digamos, entró en vigor al año siguiente, en 1947, y es así que en todos los municipios del país las mujeres podían votar. Es decir, únicamente en aquel entonces tenían derecho a votar en elecciones municipales. Y este era una, digamos, un gran logro que se había obtenido por parte de las mujeres y que ese reconocimiento ya fuera a nivel nacional. Esto, con independencia, insisto, que en algunos estados de la República, como Yucatán, como Guerrero, ya se consideraba incluso la participación política de las mujeres. Pero bien, con esta reforma a nivel federal en 1946 y que entró en vigor al año siguiente, pues era evidente que esta lucha había tenido mayor auge. Años más tarde, ya en los, digamos, en el gobierno, ¿verdad?, federal, las mujeres logran, digamos, el triunfo más destacado, ¿verdad?, quiero decirlo en ese siglo XX, ¿verdad?, y que seguramente será recordado por muchos años, por muchas décadas, al menos aquí en México, porque en 1953, mediante reforma a la Constitución, se logra que las mujeres puedan tener el derecho al voto. Es decir, ya en una reforma en nuestra Constitución Federal, en un 17 de octubre, para ser exactos, se determina que las mujeres puedan votar en todos los cargos de elección popular. Digamos que, si bien ya había un antecedente, era justamente el de poder votar solamente en las elecciones municipales, ya en 1953, era evidente este logro fundamental para ellas. Quiero decir que, en la legislatura, de 1952 a 1955, en aquel entonces, el Estado de Baja California, que algunos le conocen en la zona norte, ¿verdad?, Baja California no era, en aquel entonces, un Estado de la República, una entidad federativa, era más bien territorio federal, y tenía únicamente un diputado, un diputado en el Congreso de la Unión. Justamente, en 1954, logra constituirse como una entidad federativa y anexa, evidentemente, a la República Mexicana. Y en ese momento, conforme lo dispone la propia Constitución, todas las entidades de la República tendrían que tener al menos dos diputados en el Congreso de la Unión. Y en ese momento, la legislatura local determinó que fuera una mujer la que, digamos, fuera designada y evidentemente nombrada ante el Congreso de la Unión como diputada. Por eso es que el primer antecedente o la primera mujer en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados se dio en 1954. En 1955, fue, digamos, después de esta reforma que se da en 1953, ya estipulado en la Constitución Mexicana que las mujeres podían votar, en 1955 se da la primera elección a nivel federal. Y es donde podemos ver la primera intervención de las mujeres votando, emitiendo su sufragio en las urnas en estas elecciones. Y es evidente que en ese año también muchas mujeres fueron electas y designadas de manera directa, valga la expresión, como diputadas al Congreso de la Unión. En 1964, ¿verdad?, en otra elección federal, se da las primeras mujeres, ¿verdad?, como senadoras. Son las primeras, bueno, resultaron dos mujeres electas para el Senado de la República y es a partir de allá que se da justamente la intervención de las mujeres ya en la integridad de la Congreso de la Unión. esto es, diputadas y senadoras ya teníamos en el Congreso de la Unión a partir de 1965. A nivel estatal, obviamente, ya se empezaron a tener otras presidentas municipales, otras diputadas locales, otras regidoras. Pero, digamos que una fecha también importante en el tema de la intervención de las mujeres en la política se dio en 1979 cuando justamente se da la primera elección a la gubernatura en el Estado de Colina y resulta electa precisamente una mujer y es justamente a partir de allá que contamos o tenemos a la primera mujer como gobernadora en una entidad federativa. Del 79 a la fecha, ¿verdad?, que han pasado alrededor de 41 años, desafortunadamente esta parte de las mujeres en el tema específico de las gubernaturas estatales no han sido del todo fructíferas dado que de estos 44 décadas que han pasado únicamente han sido gobernadoras nueve personas en diversos periodos constitucionales y evidentemente en diversas entidades federativas, ¿verdad? Si a esto le consideramos que el voto de las mujeres se inició desde 1953 a la fecha, ¿verdad?, también el margen es bastante prolongado y que las mujeres digámoslo de algún modo solamente hayan gobernado en no educaciones, ¿verdad?, en algunas entidades federativas, pues también es una asignatura pendiente que tenemos que tener todas y todos. Estas han sido o fueron las reformas, digo, las antecedentes más importantes que podemos ver en materia de la participación política de las mujeres. Pero decíamos que la lucha que tuvieron ellas pues no ha sido del todo sencillo, no ha sido del todo fácil porque han tenido literal que remar contra corriente, ¿no?, contra las instituciones, contra los partidos políticos, contra incluso las propias autoridades y evidentemente contra los propios hombres respecto a su participación. Como ya comentamos, en 1953 se da la posibilidad de que las mujeres puedan participar para votar y ser votadas. Y como hemos señalado, si bien a nivel local en el ámbito de congresos estatales y en el ámbito de presidencias o ayuntamientos, sí hubo la participación, si ha tenido, digamos, una cierta actividad o participación de las mujeres, en el tema de la gubernatura no ha sido del tanto. En el caso del Congreso de la Unión, diputados y senadoras, pues tampoco ha sido, digamos, gran, no habíamos tenido gran avance respecto a esta participación. En el tema de la presidencia a la República, pues no hay nada que decir porque todos sabemos que hasta el día de hoy no hemos tenido ni una sola mujer en la presidencia de la República. Hemos tenido candidatas a la presidencia pero nunca han logrado el triunfo para tener tal caso. Pues bien, decíamos que después de 40 años, del 53 a 1993, habían esbozos respecto al señalamiento respecto a que las mujeres tenían que participaban. En 1993 hay una reforma a nivel constitucional que se establece que los partidos políticos en sus estatutos deberían considerar que las mujeres deban participar y dejaban literal una carta abierta, una carta libre para que los partidos políticos decidieran cuál iba a ser la forma en la que iban a participar las mujeres evidentemente en qué medida o en qué porcentaje tendrían que pasar, tendrían que participar las mujeres. En 1993 fue, digamos, como una carta invitación que desafortunadamente muchos partidos políticos no consideraron, algunos ni siquiera reformaron sus estatutos y evidentemente no había esa real participación de las mujeres en la política mexicana. Cuatro años más tarde y derivado de que los partidos políticos, digámoslo de algún modo, de manera general hicieron caso omiso a esta, vamos a decirlo, recomendación constitucional de establecer en sus estatutos la forma en la que iban a participar las mujeres, en 1997 en aquella norma electoral denominada Código Federal Instituciones y Procedimientos Electorales que denominamos el COFIPE por sus siglas, en 1997 este COFIPE se estableció que los partidos políticos de manera obligatoria tenían que establecer en sus estatutos la forma o la participación de las mujeres y lo hacían en un porcentaje del 70-30. ¿Qué significa esto? Que del 100% de registros a las candidaturas que tenían derecho los partidos políticos al menos el 30% iba a ser destinado a un sector o a un género y el 70% a otro género. La Constitución no hablaba de hombres y mujeres. La Constitución hablaba de cuotas de género. Es decir, que un género tendría que tener al menos el 30% y el otro género el 70%. En aquel entonces no faltaba decir ni escribir a qué género se referían con el 30% y a qué género se referían con el 70%. Era más que evidente que el 30% era dedicado a las mujeres. en 1997 insisto el COFIP el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales obliga a que los partidos políticos en sus estatutos establezcan esta norma. Cinco años más tarde en el 2002 en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a partir de que a pesar de que en la ley se había establecido que los estatutos de los partidos políticos deberían ajustar esta cuota de género muchos de ellos siguieron sin reformar o modificar sus estatutos y lo que procedió entonces fue que desde la ley es decir desde el propio COFIP se estableciera que a partir de este momento a partir de 2002 el registro de candidaturas que hicieran los partidos políticos tendría que ser en razón de este 70-30 es decir el mandamiento que se les invitaba para que lo establecieran en sus estatutos los partidos políticos ahora estaba ya contenido en una ley digamos que a partir del 2002 la participación política de las mujeres empezó a tener las bases de las que hoy conocemos ¿por qué? porque ya es en el 2002 donde en ley se establece la obligatoriedad para los partidos políticos de postular candidaturas en razón de una cuota de género del 70-30 en el 2008 hay otra reforma en materia electoral que se da también en el propio código federal de instituciones y procedimientos electorales y esto se ha derivado precisamente a una lucha que han seguido no han terminado no han parado las mujeres y si bien ya habían conseguido que en la ley se estableciera esta cuota de género del 70-30 las mujeres querían más es decir no estaban conformes con ese 30% y logran su cometido en el 2008 cuando bajo una reforma a la ley electoral se establece ahora que a partir de la elección de 2009 que era el siguiente proceso electoral federal ya el porcentaje o la cuota de género ya no iba a ser 70-30 es decir ahora iba a ser 60-40 esta brecha que estaba entre hombres y mujeres en el 2008 digamos se acercaba o la diferencia ya era menor a partir del 2008 no solamente a nivel federal sino en todas las entidades federativas la cuota de género ahora se hablaba de un 60-40 se seguía sin señalar hombres o mujeres se decía 60% para un género y el 40% para el otro género en aquel entonces todo el mundo sabía a qué género se refería el 40 y a qué género se refería el 60 si bien las mujeres ya para aquel entonces un grupo de hombres ya se había sumado esta lucha si bien ya conseguían o habían conseguido este acercamiento en temas de representatividad o porcentajes de género era evidente que las mujeres no estaban conformes y querían más en el 2009 justamente derivada de la elección federal se suscitan varias circunstancias que dieron o han dado origen han sido parteaguas para lo que se vino después de la elección del 2009 en primer lugar pequeño comercial en el 2009 en el distrito federal se llevó a cabo un proceso electoral local para elegir a sus delegados en aquel entonces un hombre que había salido en un reality show en una televisión nacional con el seudónimo o el apodo de Juanito fue postulado por el partido de trabajo sin embargo a decir del propio Juanito él decía que en caso de ganar la elección él lo iba a gobernar dado que él no tenía la capacidad para hacerlo y en su lugar en caso de ganar se lo iba a dar su suplente y su suplente era una mujer cosa que sucedió en el 2009 ganó Juanito la elección delegacional de Iztapalapa y cuando tomó posesión renunció a su cargo precisamente para que la mujer fuera la que gobernara en dicha delegación en ese mismo año en el 2009 hubo la elección federal para la renovación de la cámara de diputados sin embargo una vez pasada la elección y que hubieran tomado posesión muchas diputadas federales estas renunciaron y renunciaron para dejarle su lugar a su suplente y su suplente eran hombres este acto se le conoció con el nombre de las Juanitas precisamente en alusión a este personaje el de cual toma posesión gana la elección y renuncia para que su suplente quedara a diferencia del caso Juanito en el caso de estas mujeres el suplente era un hombre y finalmente muchos se especuló respecto a estas renuncias o a estas licencias que solicitaron las mujeres porque muchos lo relacionaron con cierta digamos presión que habían recibido por parte de sus partidos políticos o en algunos casos por los propios candidatos suplentes que a decir de muchos eran personas allegadas a estas mujeres pero bueno un caso que despertó poderosamente la atención en nuestro país e hizo que muchas mujeres previo al inicio del proceso electoral siguiente que fue justamente el año 2012 interpusieran un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un expediente el cual fue radicado bajo el número 12.624 mejor conocido como el 12.624 este expediente en el cual se encontraban muchos argumentos de mujeres se hablaban de varias circunstancias y lo que hizo el Tribunal Electoral en aquel momento y justo previo al inicio del proceso electoral del 2012 proceso electoral federal tomó varias determinaciones que insisto fueron el artífice de lo que conocemos como la paridad de género y por qué es las mujeres insisto su lucha había sido siempre constante habían alcanzado algunos lugares habían alcanzado algunos espacios pero a pesar de ello seguían enfrentando serios obstáculos serias barreras que les ponían las autoridades los partidos políticos incluso la propia ciudadanía en esta sentencia que incluso ha sido digamos la base o la inspiración para que se escriba varios libros aquí les presento dos de ellos pero también se han escrito muchos artículos muchos ensayos sobre el tema de las cuanitas básicamente en términos generales a qué se le hizo referencia esta sentencia en primer lugar los partidos políticos jugaban con este porcentaje o esta cuota de género del 60-40 en la totalidad de las candidaturas esto es si tenían 10 candidaturas se decía tenían 10 diputadas digo 10 propietarias y 10 suplentes en total eran 20 candidaturas decían los partidos si yo tengo la obligación de postular el 40% de mujeres pues lo voy a hacer en la totalidad de mis candidaturas y si mi total de mis candidaturas son 20 el 40% es 8 y entonces en la lista de candidatas suplentes ponían a las mujeres y esto al final pareciera ser que estaban cumpliendo con esta cuota de género pero las mandaban como suplencia luego entonces si los candidatos electos propietarios no renunciaban a su encargo las mujeres nunca iban a poder tomar posesión o ejercer el cargo como tal lo que dijo el tribunal electoral fue que cuando hablemos de porcentajes o de cuotas de género únicamente nos vamos a referir a las candidaturas propietarias esto es si tengo 10 candidaturas no voy a tomar en cuenta para considerar el 40-60 a las suplentes únicamente a las propietarias entonces si tengo 10 tengo que poner al menos 4 de un género y 6 del otro y esto se replica evidentemente en la totalidad del número que en su momento determine dichas candidaturas segundo para evitar precisamente el caso de las juanitas en donde como propietaria iba una mujer pero suplente iba un hombre y una vez que tomara posesión la mujer pedía su licencia o renunciaba para que subiera el hombre se determinó que las fórmulas de las candidaturas fueran del mismo género que significa que si el propietario era hombre el suplente tenía que ser hombre si la propietaria era mujer su suplente tenía que ser mujer esto para evitar que existiera este efecto juanito o juanitas de tal suerte de que si la mujer propietaria pedía su licencia o renunciar al cargo bueno la que la iba a sustituir finalmente era otra mujer y también se señaló que en el caso de las listas verdad sobre todo el tema de la cámara de diputados de representación proporcional ya para el 2012 también se hablaba de senadores las listas que presentaban los partidos políticos tenían que ser de manera alterna esto es si en primer lugar había un hombre en segundo lugar tenía que haber una mujer luego un hombre y luego una mujer y así sucesivamente o al revés si primero era una mujer luego venía un hombre una mujer un hombre es decir la lista de representación proporcional tanto de diputados como de senadores tendría que ser de manera alternada y esto daba la posibilidad real de que las mujeres podían acceder porque otra circunstancia que se daba era que si yo tenía una lista de representación proporcional de 40 ¿verdad? y se me pedía que el 40% valga la expresión fuera por un género lo que hacían normalmente es que a las mujeres las ponían en la parte final de esta lista lo cual les daba pocas o nulas posibilidades de acceder al cargo por la vía de representación proporcional y era evidente que lo que se busca es una mayor participación pero además una participación efectiva de las mujeres estas sentencias de verdad fueron muy importantes esta sentencia fue muy importante quiero decirlo porque pone los cimientos reales de la participación efectiva de las mujeres ¿verdad? y algo también muy importante que se dio en aquel entonces en el contexto de la elección federal fue que el otro Instituto Federal Electoral determinó que ese porcentaje de 60-40 que si bien la ley lo establecía como obligatorio si el partido político decidía hacer una elección interna o las hoy llamadas precampañas electorales y de manera democrática decidía quienes iban a ser sus candidatos el IFE determinó que si en esa elección interna quedaba o daba como resultado un número mayor de porcentajes de hombres pues eso se iba a respetar dado que era la voluntad de los militantes ciudadanos de cada partido político es decir si la elección interna daba que la representatividad de hombres hubiera sido un 80 un 90% eso se iba a respetar porque a decir del IFE esto era la voluntad de los militantes del PAN sin embargo el propio tribunal determinó en su momento que esto era totalmente ilegal y que evidentemente tenía que respetarse esta cuota de género del 60 40 si fuera procesos electorales internos o no los no los hubiera ok esto era muy importante y esto fue a partir de sentencias emitidas por el tribunal electoral del poder judicial de la federación bien de esta gran reforma de esta perdón de estos criterios relevantes que se dieron en el 2011 por parte del tribunal electoral damos el gran brinco en el 2014 de esta reforma constitucional verdad en el 2014 como le he señalado en varias ocasiones ha sido la gran la última gran reforma en materia política electoral en donde digamos se reestructuró el diseño del sistema nacional electoral verdad donde se cambia el nombre del entonces IFE al actual instituto nacional electoral en donde se instituye que el INE como autoridad nacional también podría coadyuvar en las elecciones locales e incluso podría hacerse cargo de una elección local como ya ha sucedido en anteriores ocasiones esta reforma del 2014 insisto vino a remover muchas inercias que ya se tenían en el ámbito federal y de las entidades federativas respecto a los procesos electorales pues bien una de estas inercias que se mueven en el 2014 fue que en temas de mujeres o de la participación política de mujeres ya no se estableció cuotas es decir a partir del 2014 la palabra cuota de género o la figura de cuotas de género en México murió para dar paso a la gran esfuerzo a la gran tarea a la gran pieza que buscaban las mujeres desde hace más de dos años es decir la paridad de género y esta reforma constitucional que hizo que a partir del 2014 hombres y mujeres al menos en materia política electoral sea obligatorio de manera igualitaria en el registro de candidaturas también se pudo advertir en la ley general de instituciones y procedimientos electorales que también tengo que decirlo se crea una nueva ley con este nombre la ley general de instituciones y procedimientos electorales la cual abrogó el entonces código federal de instituciones y procedimientos electorales 2014 entonces insisto rediseñó el sistema nacional electoral pero también cimbró muchas figuras jurídicas muchas inercias y una de ellas fundamentales fue el tema de la participación política de las mujeres asentándose la paridad de género y esta reforma a nivel constitucional evidentemente ordenó que todas las entidades federativas ajustaran su constitución y sus normas a este principio de la paridad de género en el caso de Quintana Roo el año siguiente en noviembre de 2015 será la reforma en materia de paridad de género bien dicho esto que debemos o tenemos que entender por paridad debe entenderse valga la expresión en un principio como algo de carácter permanente es un principio incluyente evidentemente hombres y mujeres ¿verdad? y que promueve la participación igualitaria de mujeres y de hombres ojo no solamente hablamos de política hablamos de todos los ámbitos relevantes de la toma de decisiones en el ámbito público en el ámbito privado en el ámbito político en el ámbito económico en el ámbito social en el ámbito laboral por supuesto en el ámbito familiar es decir paridad debe entenderse como participación igualitaria hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades para tener un cargo para desenvolver un cargo para llevar a cabo alguna actividad cualquiera que esta sea ¿ok? esto es muy importante en el tema de la paridad bien esto de la paridad de género ¿verdad? obviamente no es un tema nuevo no es un tema que descubrió los legisladores mexicanos no es un tema que digamos lo sacaron de la nada es evidente que tiene sus bases digamos conceptuales o normativas a partir de documentos que han sido de carácter convencionales ¿verdad? o decirlo de algún modo respecto a temas de la política de la administración pública y de cualquier otro sistema hablamos por ejemplo de la declaración universal ¿verdad? también del siglo pasado que en su artículo primero evidentemente señalaba que todos los seres humanos nacen libres e iguales ¿ok? y ahí partimos ¿no? esta es la base fundamental la declaración universal de los derechos humanos refiere que todos todos somos iguales esto es no hay diferencias ¿verdad? entre mujeres y hombres no al menos en temas de dignidad no al menos en temas de derechos ¿verdad? esto es muy importante la misma declaración universal ¿verdad? hace referencia que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país ya sea de manera directa o a través de los representantes que han sido escogidos libremente por la ciudad pero además toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país esto es las bases de las condiciones de igualdad no es un tema que descubrieron en México o que se descubrió en México es un tema que incluso desde hace varias décadas ya se viene manejando a nivel internacional y además en nuestra propia constitución ¿verdad? en nuestra propia constitución mexicana hace referencia precisamente al tema de la igualdad en nuestra constitución mexicana dicen que todas las personas somos iguales ante la ley no hay distinción ¿verdad? en este concepto de hombres o mujeres de género también la propia constitución refiere que se garantiza protección igual y efectiva a las personas esto es tampoco hay una diferencia en el tema en el término constitucional y también nuestra constitución federal hace referencia al principio de no discriminación y entre otros aspectos se dice que no puede haber discriminación por raza color o sexo de las personas ¿verdad? y esto es muy importante todos estos principios que hoy conocemos como paridad de género pues tienen sus bases en documentos convencionales documentos internacionales a los cuales evidentemente México forman parte pero además en nuestra propia constitución en nuestra propia carta magna en nuestro documento rector jurídicamente hablando está constituida así es decir señalando expresamente que hombres y mujeres somos iguales ante la ley bien de todo esto que hemos platicado hasta el día de hoy y pareciera ser que con la reforma que se dio en el 2014 pues ya todos habíamos alcanzado el éxito y que ya iba a ser todo iba a ser muy sencillo iba a ser muy fácil y que ahora las mujeres iban a participar sin ningún problema desafortunadamente no ha sido así y no ha sido así porque insisto se han topado con términos en ley acuerdos de autoridades determinaciones de los partidos políticos ¿verdad? respecto a qué debemos entender por paridad si bien la 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 sentencia que emitió el tribunal electoral explicaba claramente respecto a qué debemos entender por género qué debemos entender por registro de candidaturas y cuáles son los lineamientos en los cuales nos debemos sujetar respecto a cumplir el término de género que daba una asignatura pendiente por resolver o se creía al menos que quedaba una era el tema de los municipios en los municipios se daba algo o se da algo muy importante algo peculiar ya lo hemos explicado en anteriores clases cuando hablamos de presidente de la república o gobernadores de los estados pues no hay pierde es solo una persona es un cargo y bueno ahí podemos entender que no puede haber paridad de género en la integración porque es en lo individual cuando hablamos de diputados ¿verdad? o legisladores las listas pues también hablamos del 50% porque también es uno solo ¿verdad? y ahora si sumamos valga la expresión si sumamos a todos por ejemplo en el caso de la cámara de diputados pues son 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional cada juego por decirlo de algún modo es un cuerpo colegiado un cuerpo electoral y que entonces este cuerpo electoral los 300 tienen que ser 50 y 50 y los 200 50 y 50 al menos ojo en registro de candidatos esto es muy importante las determinaciones que se dieron hasta este momento se decía que la obligatoriedad era en el tema de registro de candidatos esto es los partidos políticos al momento de registrar sus candidaturas lo tenían que hacer o lo tienen que hacer en el 50% hasta el 2014 o con la reforma en el 2014 no se metía con el tema de la integración del congreso esto es los partidos políticos iniciado el proceso registraban en 50 y 50 pero si a la hora de la elección con los votos de la ciudadanía la integración final de un ayuntamiento de un congreso local o de un congreso federal no era no daba el 50-50 pues esto ya quedaba o pasaba segundo término en el 2014 porque aquí el paso fuerte era que al menos en el registro de candidaturas se tenía que hacer con 50-50 ¿qué sucedió en el caso de algunas elecciones de los municipios que se dio justamente en el 2015? todos sabemos que en algunos estados de la república no en todos se da la elección municipal a partir de una lista que integra candidato a la presidencia municipal candidato a la sindicatura y la lista de regidores finalmente tenemos allá una lista muchos preguntaban la paridad ¿cómo se da? ¿o cómo se cumple la paridad en el caso de los municipios? ¿se cumple únicamente con el registro del presidente municipal? es decir si tengo 10 ayuntamientos voy a registrar 5 presidentes municipales y 5 mujeres o se cumple en términos de esta lista que voy a presentar en cada ayuntamiento y de esta lista de 10, 15 o 20 personas la mitad hombres y la mitad mujeres ¿qué entendemos? uno decía basta con que en cada lista se obtenga el 50% y era suficiente pero otros decían no porque si hacemos esto puede ser el caso que en un estado ¿no? se dé la posibilidad de que si en este estado de la república hubiera 10 ayuntamientos los 10 ayuntamientos sus candidatos a la presidencia municipal fueran hombres pero ya en la lista de cada una de estas 10 tuvieran 5 y 5 y aquí se quitaba la posibilidad de que las mujeres incluso accedieran al cargo de la presidencia municipal mediante una jurisprudencia emitida por el tribunal electoral del poder judicial de la federación se estableció que esta paridad de género debe entenderse en dos dimensiones en una dimensión horizontal y en una y en una dimensión vertical ¿qué significa? que los partidos políticos tanto en la lista que hubieran presentado de 10 5 y 5 tendrían que ser hombres y mujeres y también en la lista de los presidentes municipales si fueran 10 ayuntamientos tendrían que registrar en 5 municipios a mujeres como presidentas municipales y en otros 5 a hombres esto es cumplir la paridad de género en una en una dimensión transversal esto es tanto horizontal como vertical esto fue uno de los digamos criterios que emitió el tribunal respecto a una actuación que se estaba dando en algunos municipios en el 2018 hace apenas un par de años también el instituto nacional electoral ya convertido como tal emitió un otro criterio importante a partir de un acuerdo que emitió en aquel año en el 2018 ustedes recordarán hubo una elección concurrente en la cual no solamente elegimos al presidente de la república senadores y diputados sino también toda o la gran mayoría de los estados de la república llevaron a cabo al menos una elección en el caso de Chiapas se llevó a cabo también una elección tanto de diputados como de los ayuntamientos pero pero qué sucedió en aquel entonces llegada la elección verdad algunas diputadas que habían logrado acceder al cargo por vía de representación proporcional de manera inusitada antes de tomar posesión en su cargo decidieron renunciar a su candidatura ojo ya había pasado la elección y ya había los números respecto a que ellas habían ganado un cargo por la vía de la representación proporcional teniendo este dato o este elemento y aún así estas mujeres decidieron renunciar a su candidatura o decidieron renunciar a su cargo qué sucedió en aquel momento en Chiapas la forma de integrar o su diseño electoral es a partir de distintas listas nominales o plurinominales a partir de circunscripciones y normalmente eran listas pequeñas o cortas de 5 de 7 de 8 personas qué hacían las mujeres o los partidos políticos hacían que sus candidatas mujeres todas todas de la lista háganme cuenta que había una lista de 8 personas 4 hombres y 4 mujeres pues todas las mujeres de esta lista renunciaban de tal suerte que aunque la autoridad quisiera poner a una mujer habían renunciado y las únicas posibilidades que quedaban eran hombres y finalmente pues tenía que darles a los hombres que acuerdo tomó el Instituto Nacional Electoral en aquel momento decidió que la autoridad electoral local tenía que remover cualquier obstáculo el que sea pero la tenía que hacer efectivo ese cargo tendría que ser ocupado por una y entonces mediante acuerdo ¿verdad? este acuerdo 1307 dijo vamos por pasos lo primero es que acude a tu suplente porque la suplente tiene que ser mujer pero si tu suplente también renunció bueno acude a la siguiente de la lista que sea mujer pero si tampoco hay mujeres porque en esta lista todas renunciaron bueno si en esta lista de la primera circunscripción se acabaron las mujeres del partido político pues vea otra lista del mismo partido político aunque sea de otra circunscripción y dáselo a una mujer pero si tampoco hay más mujeres en el partido político a pesar de que yo vaya a buscar en las otras circunscripciones en aquel entonces en esa elección muchos partidos políticos fueron en coalición esto es varios partidos se unían y registraban a los mismos candidatos y se decía bueno si ya de plano en el partido político al que se supone le corresponde una mujer no encontramos a ninguna para dárselo bueno ve y dáselo a otro partido que esté en la misma coalición y que si tenga una mujer registrada aunque no haya ganado pero dáselo a esa mujer y ya de último de plano si no ni así si tampoco en los demás partidos políticos de la coalición encuentras una mujer de plano dásela a otra mujer que pertenezca a un partido diferente aunque no haya sido de tu coalición lo importante es que remuevas todos los obstáculos y ese cargo que le pertenece a una mujer efectivamente lo ocupe una mujer obviamente primero vas por el propio partido político le vas dando de la lista del partido político busca en otra circunscripción si de plano del partido político no lo encuentras te vas a partidos políticos que hayan formado tu coalición y si de plano ni así entonces sáltate a cualquier otro partido político que sí tenga una mujer y que pueda ocupar el cargo este caso se le conoció como el caso Manuelitas algunos han dicho en referencia a el nombre del otro gobernador de Chiapas Manuel Velasco ¿verdad? pero bueno eso son digamos especulaciones alguien le denominó el caso Manuelitas pero que tiene que ver con una circunstancia especial que también se repitió en el caso Juanitas es decir algunos obstáculos que fueron enfrentando las mujeres y que desafortunadamente en algunos casos en 2009 no pudieron solventarlo y que en el caso Manuelitas en el caso 2018 sí se logró antes digamos de que se tomara posesión y que finalmente se lograron incluso en este asunto se iniciaron investigaciones por cuestiones de violencia política en razón de género porque algunas personas habían denunciado que estas diputadas locales incluso regidoras que habían obtenido un cargo por la vía de la representación proporcional habían sido amenazadas por sus partidos políticos respecto a que tenían que dejar ese cargo para que hombres ocuparan dicha función pública pero bueno afortunadamente al menos en materia político electoral pudo solucionar esto esto quiere decir que el tema de paridad si bien ya existe un criterio bien definido y que además en ley está y en constitución de que el registro de candidatos tiene que ser en paridad de género quiero decir que con la continuidad de los procesos electorales y de lo que va del 2018 para acá las autoridades electorales han determinado o han ido un poquito más allá es decir que no basta que el 50% se se represente en el registro de candidatos sino que es necesario que además que ahora en la integración formal de los órganos públicos llámese legislaturas llámese ayuntamientos es necesario que dicha integración esté en un 50% por eso algunas autoridades electorales han determinado acordar ciertos lineamientos para efecto de que en la conformación de los órganos se encuentren en paridad de género finalmente quisiera terminar esta clase hablando de cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy a partir precisamente de todas estas reformas que se han dado en materia de paridad de género es decir ¿ha dado resultados? ¿se ha logrado realmente esta paridad de género? ¿o que hemos avanzado? ¿qué tanto o mucho o poco hemos avanzado? obviamente nos vamos a referir a resultados electorales de las elecciones federales y únicamente del estado de Quintana Roo ya más adelante podremos platicar de cómo le han ido a otras entidades federativas respecto a este tema bien decíamos que la reforma la gran reforma en materia de paridad de género se dio en 2014 justamente fue el año en el que inició el proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de Diputados al final del día cómo quedó la integración de la Cámara de Diputados por 212 mujeres es decir por el 42% y por 298 hombres esto es un 58% aquí si bien no se logró la paridad de género en la integración vuelvo a decir que en ese momento lo que se buscaba al menos era que el registro de candidaturas si se diera el 50% y al menos como lo pueden ver ustedes si hubo un avance significativo en el tema de participación política de manera efectiva en los cargos de elección popular específicamente en la Cámara de Diputados de estas 212 mujeres hay que decirlos 117 fueron electas por mayoría relativa esto es de manera directa por la ciudadanía las restantes 95 fueron designadas a través de la vía de representación proporcional al año siguiente en el 2016 en Quintana Roo tuvimos una elección local una elección total donde se renovó la gubernatura del estado los ayuntamientos y la congreso del estado en total se renovaron 165 cargos de los cuales obviamente ya sabemos el gobernador su nombre y también fueron designados 14 diputados por 11 diputadas el total del congreso ya sabemos es integrado por 25 de estas 14 eran diputados y 11 mujeres en el caso de las presidencias municipales o de los ayuntamientos de verdad si hubo digamos allá si logramos alcanzar en la integración cierto porcentaje de paridad o un acercamiento a la paridad ¿por qué? porque de 11 presidencias municipales 6 eran hombres y 5 fueron mujeres obviamente al ser un número impar no podemos tener un 50% perfecto pero al menos y así considerado en la política electoral si existe una diferencia de 1 se puede considerar como paridad en el tema de sindicaturas 6 eran mujeres 5 eran hombres y en el tema de regidurías 57 mujeres y 60 hombres ¿verdad? y este digamos este número que varía un poquito en el tema de regidores se dio en gran medida porque en Quintana Roo se permitía o se permite más bien candidatos independientes y en el 2016 los únicos candidatos independientes a la presidencia municipal eran hombres y algunos de ellos lograron obtener alguna regiduría por eso es este digamos este numerito pero si se dan cuenta en el tema de presidencias municipales y sindicaturas había una paridad y esta paridad es en razón de que como ya lo he explicado en la jurisprudencia del 2015 se establece que para conformar las planillas los partidos políticos deben respetar la paridad de género en su aspecto horizontal y en su aspecto vertical bien en el 2018 se llevó a cabo un proceso electoral concurrente ¿qué significa un proceso electoral concurrente? que al mismo tiempo llevamos o elegimos cargos federales y cargos electorales estatales en el caso del poder federal se renovó como ya todos sabemos la totalidad de los cargos de elección popular el presidente de la república no hago mención en ello porque salvo la renuncia que se hizo antes de la jornada electoral por parte de la candidata Margarita Zavala todos los demás candidatos eran hombres y era evidente que quien resultara electo pues iba a ser de este género y pues ya lo conocemos ya lo sabemos ¿verdad? entonces digamos que no forma parte de este de esta estadística en el caso de la Cámara de Senadores aquí si hay un logro importante y vemos que de ciento este ciento veintiocho diputados ¿verdad? sesenta y tres son mujeres y sesenta y cinco son hombres esto es si bien no se alcanzó una paridad perfecta los números que se han conseguido al menos en la integración de la Cámara de Senadores han sido los más cercanos es decir un cuarenta y nueve por ciento de mujeres y un cincuenta y uno por ciento de hombres es decir actualmente la Cámara de Senadores así está conformada por sesenta y tres mujeres de las cuales quiero decir cuarenta y seis fueron electas por el principio de mayoría relativa es decir de manera directa y diecisiete por la vía de la representación proporcional en la Cámara de Diputados de esa misma integración de la misma manera ¿verdad? se logró una una un acercamiento si no una paridad perfecta pero si un acercamiento respecto al porcentaje efectivo de los cargos públicos un total de doscientos cuarenta y un mujeres ¿verdad? de las cuales ciento cuarenta y uno fueron electas por el principio de mayoría y cien por el principio de representación proporcional el cincuenta y tres por ciento esto es doscientos cincuenta y nueve fueron para hombres así es como se encuentra actualmente nuestra Cámara de Diputados en ese mismo año en Quintana Roo elegimos a miembros de los ayuntamientos nada más en el 2018 en Quintana Roo elegimos a los miembros de los ayuntamientos ¿qué sucedieron los miembros de los ayuntamientos? aquí sí hubieron nada más cuatro mujeres a las presidencias municipales y siete hombres de estos once ayuntamientos ya hubo aquí una pequeña variación de tal suerte que hubieron más hombres que mujeres en temas de presidencias municipales ahora bien ya en la conformación total incluyendo síndicos o síndicas y regidurías vemos que hay un total de 72 mujeres por 67 hombres ¿esto qué significa? que un 52% de las actuales ayuntamientos o los cargos públicos de los ayuntamientos son ocupados por mujeres aquí pues no hay paridad evidentemente pero lo importante para el tema que nos ocupa es que al menos en los ayuntamientos en su totalidad hay más mujeres cumpliendo un cargo público pero también hay que decirlo y no hay que soslayarlo que a nivel de digamos de las presidencias municipales hay más hombres que mujeres y finalmente en la última elección que tuvimos en nuestro estado en Quintana Roo fue la elección pasada en 2019 donde elegimos a el Congreso del Estado que son 25 cargos electos de los cuales 13 fueron mujeres y 12 hombres esto es o esto significa que ya en Quintana Roo hay órganos de decisión de toma de decisiones de la administración pública con más mujeres que hombres hoy nuestra legislatura local está integrada por 13 mujeres y por 12 hombres es decir en términos porcentuales por el 52% de mujeres y por el 48% de hombres ¿qué significa con todo esto jóvenes? que evidentemente la paridad de género es un tema que ha llegado para quedarse pero sin duda es un tema que tenemos que ir trabajando poco a poco hombres y mujeres existen algunas entidades federativas donde todavía hay estos barreras estos obstáculos en las cuales las mujeres tienen que estar sorteando afortunadamente lo digo con toda claridad y asumo las palabras que voy a decir en Quintana Roo hemos logrado ver identificación entre autoridades partidos políticos candidaturas y ciudadanía de que esto el tema de la representatividad es un tema de capacidades y que hoy hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades las mismas posibilidades y estamos en condiciones de igualdad de ocupar cargos públicos por supuesto que la gubernatura es un tema pendiente como la presidencia de la república no hemos tenido al menos en Quintana Roo mujeres tampoco la hemos tenido a nivel federal en la presidencia de la república ya tenemos mujeres en las presidencias municipales ya hoy tenemos diputadas más diputadas que diputados en el congreso del estado nos toca a cada uno de nosotros seguir trabajando en el tema de paridad y mujeres donde hombres y mujeres tenemos o somos iguales ante la ley muchas gracias jóvenes gracias y